bienvenidos sean todos una vez más al canal de claudio curiosidades donde ampliará sus conocimientos la película comienza cuando una nave que estaba en el espacio con muestras de simbionte choca contra la tierra y uno de los astronautas queda vivo le presta los primeros auxilios llevándolo al hospital inmediatamente pero de camino al hospital nos damos cuenta que un simbionte ha poseído el cuerpo del astronauta que luego ataca el paramédico que la auxilia para poseer su cuerpo antes de comenzar no te olvides de suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún vídeo luego también vemos a eddie brock un reportero muy talentoso de san francisco el cual queda verse en la noche con su prometida el jefe de eddie le tiene una gran exclusiva con el dueño de la empresa donde llegaron los simbiontes dray quería anunciar que el choque de la nave que ocurrió recientemente es sólo una anomalía mecánica la novia de eddie estaba muy enamorada de él pero el amor se termina al día siguiente después que eddie la traiciona leyendo un expediente confidencial que había en su computadora de la fundación la fundación encargada de las naves donde se reportan casos de muerte eddie se presenta en la fundación al día siguiente y desconfiado de sus supuestas buenas acciones empieza a cuestionar sobre los farmac las muertes y las demandas legales sin embargo lo corren del lugar por hablar martes 3 haber revisado el correo de su prometida fue un gran error pues terminan despidiéndolo de su trabajo al igual que a su prometido lo cual ella termina la relación amorosa mientras tanto la paramédico poseída por el simbionte va a un mercado causando un gran escándalo y asesinando a quien quisiera detenerla después el simbionte pasa a una comerciante del mercado la doctora scray parte del equipo de la fundación light era la encargada de hacer las pruebas de los simbiontes con los conejos pero dray ya quería comenzar las pruebas en humanos amenazándola que si no lo hacía su familia iba a sufrir algún daño luego vemos a eddie que entra a una tienda donde trabaja la señora chang quien le dice que se ve muy mal y que debería meditar luego entra un ladrón a la tienda y eddie no puede hacer nada para detener que roben la tienda al llegar a su casa empieza a buscar un nuevo empleo luego trata de meditar pero no puede porque un vecino empieza a tocar música mientras tanto en la fundación comienza los experimentos con humanos donde todo va saliendo mal pues no logran realizar una simbiosis efectiva a eso dray no le importa y le dice que busquen más voluntarios eddie vuelve a la tienda y se da cuenta que lo están siguiendo es la doctora scray le dice a eddie que todo lo que él dice sobre la fundación es verdad y le confiesa que hay mucha gente muriendo allá adentro y que no puede acusar a dray con la policía porque teme por su familia de regreso a casa eddie pasa por la casa de su ex prometida quien ya tiene un nuevo novio un médico cirujano ella no quiere saber más de él así que acepta entrar al laboratorio de la fundación para ver todo lo que está ocurriendo allí luego la doctora le dice que tienen simbiontes en su poder y creen que la unión con humanos permitirán vivir en el espacio le dice que sólo vea que no toque nada pero al entrar logra ver a una conocida que siempre está en las afueras de la tienda de la señora chan quien le suplica que la ayude luego de romper el vidrio ven o se apodera de él así que muy asustado escapa logrando esquivar todas las balas y mostrando una super fuerza eddie comienza a sentirse muy mal consume más comida de lo habitual y está escuchando por primera vez al simbionte luego vemos a dray que se da cuenta que su simbionte no está en el cuerpo de la mujer mientras vemos a la comerciante que está poseída por el otro simbionte que luego se lo pasa a una niña luego eddie se lo va a contar a su ex sobre los asesinatos de las personas en la fundación pero se hace muy visible que algo anda mal con él así que el novio de su ex quien es doctor le hace varias pruebas para ver si algo anda mal con su cuerpo pero éste se da cuenta que eddie no tolera las vibraciones los científicos de la fundación descubrieron que los sonidos fuertes le hacen mucho daño a los simbiontes y que los simbiontes van dañando poco a poco los órganos de los humanos en su ex le dice que le va a dar unos medicamentos ya que según ellos tiene un parásito pero bueno le dice que de él no se librará fácilmente las voces en su cabeza cada vez son más fuertes y se da cuenta que tampoco soporta la música la doctora screen le confiesa a drake que fue eddie quien entró al laboratorio ese día luego la mata liberando un simbionte y manda a uno de los hombres por eddie pero éste y benon no se han puesto de acuerdo al llegar los hombres de drake comienzan a coordinar y logran escapar eddie logra ver a benon por primera vez y comunicarse con él para poder escapar de los hombres de drake luego aparece benon apoderándose de todo el cuerpo de eddie y logra matar a todos los hombres de drake luego eddie y benon tienen una conversación donde benon le dice que es su vehículo y que es un perdedor pero que si coopera puede ser que lo deje vivir mientras en el aeropuerto de san francisco estaba el otro simbionte en el cuerpo de la niña como llegó a esa niña allí eddie acude a su ex empleo para darle toda la evidencia a su ex jefe de todo lo que ocurre en la fundación light pero no le permiten entrar así que sube el edificio con ayuda de pena pero ya en lo alto se cae por el sonido de un helicóptero pero al final puede entrar a la oficina de su jefe y dejarle una nota con las evidencias luego vemos a una gran cantidad de policía pero benon los mata todos luego annie descubre que benon está dentro de eddie lo lleva al hospital y el doctor le dice que es un parásito que lo está devorando por dentro de alguna forma llega la niña al laboratorio donde está drake y logra apoderarse de él en el hospital eddie logra liberarse del simbionte con ayuda de annie la cual le pone un sonido muy alto para que suelte a su ex novio eddie trata de salir del hospital mientras el simbionte entre en el cuerpo de un perro que diablos hace un perro en el hospital para entrar en el cuerpo de annie ya eddie en el ascensor es capturado por el equipo de drake y lo llevan al laboratorio pero al ver que el simbionte no está en el cuerpo de eddie le dicen a sus hombres que lo maten en un bosque pero allí estaba annie con beno luego lo besa para liberarse de beno el cual le revela que drake tiene a rayar el líder del equipo el cual es casi invencible y que tienen que detenerlo a él y al lanzamiento del cohete pero rayar mata a todos los que pueden detener el lanzamiento del cohete beno quiere detener que destruyan el mundo ya que eddie lo hizo cambiar de opinión luego comienza una gran lucha de simbionte pero annie sabe cómo detenerlo con un sonido muy fuerte ya eddie y drake sin simbionte comienzan a pelear pero drake es poseído otra vez por rayar y mata a eddie luego de un momento vemos a beno apoderarse del cuerpo de eddie ayudándolo a sanar y logra salvar su vida para hacer explotar el cohete donde vemos a beno ya rayar morir en la explosión eddie cae al mar y se logra salvar luego lo vemos hablando con annie y le dice que se va a dedicar a escribir ya que había rechazado el empleo que le había ofrecido su ex jefe annie no acepta que todavía siente algo por él allí nos damos cuenta que beno está en el cuerpo de eddie y empieza a ponerse de acuerdo con quién comerse y a quién no pero como veron ya tiene hambre entra a la tienda de la señora chan y se encuentran con el ladrón luego él se lo come y le dice a la señora chan que sólo tiene un parásito no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones déjame tu like y así me ayudas a que youtube recomiende este contenido gracias spider-man no way home debió no ser nominada a los premios oscar aunque sólo fue nominada en la categoría de mejores efectos especiales aunque la película rompió récord en taquilla la animación computarizada deja mucho de qué hablar porque en varias escenas los gráficos de la película parecían sacados de una animación de un videojuego de baja calidad y al ver las animaciones de la película eterna ésta debió estar en la nominación de mejores efectos especiales aunque la película no posee la mejor historia narrativa déjame saber en los comentarios cuál es tu opinión y si está bien o está mal que fuera nominada a los premios oscar